No abran la puerta porque entrará el lobo feroz y robará su mamá y papá Deben salir a trabajar y le dicen los cabritos no abran la puerta más Llegó el lobo que repotea ya y le dicen soy su mamá Abran la puerta ya, no te abriremos la puerta por todo Sabemos quién eres, tu lobo muy feroz volvió el lobo a tocar con dulce y caramelo Que era papá y mamá, seis cabritos cayeron y uno llamó a mamá si eso era verdad Y ella le dijo ya voy para allá Antes de robar llegó papá y mamá Y el lobo sorprendido salió corriendo del lugar Todos se abrazaron a mamá y papá Ya aprendieron la lección, no abrir la puerta más